El diagrama de Davenport es una herramienta gráfica desarrollada por Horace Davenport que describe el pH de la sangre y su dependencia de las concentraciones de bicarbonato y dióxido de carbono. La gráfica permite distinguir las alteraciones respiratorias y o metabólicas en el balance ácido-base. Al final de este capítulo, los estudiantes serán capaces de analizar el diagrama de Davenport, resolver ejercicios prácticos para evaluar condiciones ácido-base y sus compensaciones si las hay. La acidosis y la alcalosis, condiciones respiratorias y metabólicas. Acidemia se define como una disminución en el pH sanguíneo o un incremento en la concentración de protones y la alcalemia como una elevación en el pH sanguíneo o una reducción en la concentración de protones. Acidosis y alcalosis se refieren a todas las situaciones que tienden a disminuir o aumentar el pH, respectivamente. En otras palabras, las condiciones que la producen. Descripción del diagrama de Davenport El diagrama de Davenport representa una superficie tridimensional que describe todos los estados posibles de equilibrios químicos entre el dióxido de carbono, el bicarbonato y los protones en la interfase acuosa. Aunque el diagrama de Davenport se determina experimentalmente, es principalmente una herramienta conceptual. En este diagrama, la abscisa presenta los valores de pH y la ordenada los valores de concentración de bicarbonato. Se pueden observar diferentes líneas diagonales, en color negro, con pendiente positiva, para cada valor de concentración de dióxido de carbono. Esas líneas se denominan las isobaras o A-I-C-bars. Esto significa que, en cualquier punto sobre estas líneas, siempre se tendrá el valor indicado en la parte superior, de concentración de dióxido de carbono. También se muestra, en rojo, la línea bufer de la sangre, que describiremos más adelante. Valores normales La siguiente imagen permite visualizar los valores normales de pH, de bicarbonato y de concentración de dióxido de carbono, es decir, 7.4, 24 milimolar y 40 milímetros de mercurio, respectivamente. Ese punto donde coinciden estos valores está marcado como un círculo color verde. Capacidad de amortiguamiento de la sangre La línea roja muestra la denominada línea de amortiguamiento de la sangre. La inclinación de esta línea se debe a que las proteínas de las células sanguíneas tienen una cierta capacidad de amortiguamiento del pH y por ello esta línea no es paralela a la abscisa. También se debe tener en cuenta que el aumento en los niveles de dióxido de carbono aumenta el nivel de bicarbonato de forma independiente. Si se elimina esta capacidad bufer de la sangre, entonces la pendiente se disminuirá y se hará más paralela a la abscisa, como lo muestra la línea azul. Para propósitos del análisis, al usar la gráfica de Davenport, es bueno pensar que el aumento en los niveles de bicarbonato lo que produce es el desplazamiento de la línea roja hacia arriba y a la inversa. La reacción química que se debe tener en cuenta es la ecuación mostrada a la derecha. El sistema de amortiguación HBI-B representan todos los tampones no bicarbonatos presentes en la sangre, como la hemoglobina en sus diversos estados protonados y desprotonados. Debido a que en la sangre humana se encuentran muchos tampones diferentes al de bicarbonato, el estado de equilibrio final alcanzado en cualquier valor de presión parcial de dióxido de carbono dado, es altamente complejo y no se puede predecir fácilmente utilizando la teoría por sí sola. Al representar los resultados experimentales, el diagrama de Davenport proporciona un enfoque simple para describir el comportamiento de este complejo sistema. Explorando el diagrama Esta figura muestra varios puntos donde existe acidosis o alcalosis sin ningún tipo de compensación. Así, por ejemplo, el punto C indica una acidosis exclusivamente metabólica, mientras que el punto A indica una acidosis exclusivamente respiratoria. Explorando el diagrama, más ejemplos. En la figura los puntos A, B, C y D indican acidosis o alcalosis sin ningún tipo de compensación, tal como vimos anteriormente. Los restantes puntos en la figura, algunos muestran descompensaciones y alguna compensación. Por ejemplo, el punto F es una acidosis respiratoria, pero además hay una alcalosis metabólica. Aquí podríamos decir que es una acidosis respiratoria parcialmente compensada, ya que el pH sigue estando por debajo de 7.4. También, hay otros puntos que muestran doble descompensaciones, por ejemplo, el punto E es una acidosis respiratoria, pero también es una acidosis metabólica. Esto es lo que se denomina una doble descompensación o una acidosis mixta. Pregunta ¿Qué puedes decir de los restantes puntos? Explorando el diagrama y entendiendo las compensaciones. Esta figura sirve en los puntos G y F para mostrar lo que es una descompensación del pH con una compensación parcial. Por ejemplo, el punto G representa una alcalosis respiratoria parcialmente compensada, obviamente con una acidosis metabólica. ¿Qué es la descompensación? Descripción del diagrama de Davenport, nomograma. Esta figura muestra un resumen de los resultados discutidos anteriormente. Aunque parece la ruta más fácil para abordar el diagrama de Davenport. Si lo entendió en las discusiones anteriores ya tiene un gran paso adelantado y este diagrama le parecerá un simple resumen. Estimados doctores, ahora ustedes son capaces de Analizar el diagrama de Davenport Resolver ejercicios prácticos usando el diagrama de Davenport Y Evaluar condiciones ácido-base y sus compensaciones, cuando las hallo incluso entender las dobles descompensaciones. Horcer studios kunt prop��ele elevar este diagrama de Davenport Reforos Resolver ejercicios prácticos Resolver ejercicios Gracias.